Estoy llamando porque necesito más de ti Hay algo de tu voz que me deduce Y me hace sentir como si estuvieras al lado mío Y sé que tú sientes lo mismo que yo Por acá sigue lloviendo Y no dejo de pensarle en la última vez que te hice mujer ¿Por qué tan lejos, girl? Si ya yo estoy aquí No sé no en ti, no sé no travesuras por ti, girl ¿Por qué tan lejos, girl? Si ya yo estoy aquí No sé no en ti, no sé no travesuras por ti Y yo no sé si tú te acuerdas de aquel día Yo borracho y loco, mi suerte y lucía Fuimos, llegamos al cuarto y sentar que era fría Lo hicimos hasta el otro día Y hasta con la luz prendía No, como no me llamaste, por eso te estoy llamando A ver si recordándote lo bien que la pasamos aquel día Hoy tú nuevo y con la luz prendía Lo hacemos hasta el otro día Uh, bebé Dime si te pasa igual que a mí Que cuando cae la noche y lo calienta el sol Me acuerdo de aquella noche que dice el amor Sexo, su amor y calor Dime si te pasa igual que a mí Que cuando cae la noche y lo calienta el sol Me acuerdo de aquella noche Me acuerdo de aquella noche La noche hubo el sexo, man Y tenemos que aprovechar Usamos el teléfono pa' complacer, no Pero no lo dejes pasar La noche hubo el sexo, man Y tenemos que aprovechar Usamos el teléfono pa' complacer, no Pero no lo dejes pasar Suerte que me dio con sacarte un par de fotos Si supiera lo que es que me echó a nombre ese toto Que me enamore ni un bobo Yo no veo con guardia, pero tuve Y la alcohol del hizo una que de ella te robo Y el detalle que estaba en tu y no me dio su explicación Que no meten preso a nadie por robarse un corazón Y si pudiera darle pa' atrás al tiempo Vuelvería exactamente al mismísimo Justo momento que se puso en cuatro al frente mío Y me dijo cómeme el culo Que va a ser el primero que se la comió Desde esa vez, como esa vez, más nunca me he venido Necesito que me caliente otra vez que tengo frío Buscando uno igual que tú A cuántas le he metido, me he metido Cuántas cosas hemos hecho hasta trío Perdón, verdad, en verdad que ninguna me lo paga Y cuando se lo pongo a la otra vez pensando en tu cara Estoy llamando porque necesito más de ti Hay algo de tu voz que me deduce Y me hace sentir como si estuvieras al lado mío Y sé que tú sientes lo mismo que yo Por acá sigue lloviendo Y no dejo de pensar en la última vez que te hice mujer ¿Por qué tan lejos, girl? Si ya yo estoy aquí Si ya yo estoy aquí Si ya yo estoy aquí Si no mentir Haciendo travesuras por ti J. Álvarez Bien, muy délmate Still broke Not the broke at all Nique, este es el movimiento Mami, tú sabes que yo cruzo los mares por ti Gracias a Dios que tenemos teléfono De verdad que sí Por eso no tiramos un email No tiramos un email Perreque The flow is back No flow, flow music Perdón el sistema J. Álvarez Montana McDonnell